Se pudo ganar con más goles porque se generaron muchas opciones, ¿no? Sí, creo que fue un partido donde creamos muchísimas ocasiones goles. Lamentablemente no lo supimos completar, pero lo importante fue que se ganó y bueno, se quedan los tres puntos en casa. Eso te iba a decir, lo importante era que como sea la victoria se quedó. Ellos no llegaron mucho, llegaron una vez pero le marcaron. Sí, sí, llegaron de pelota parada y bueno, el segundo tiempo fue una tapada de Hugo donde casi nos apata. Sí, la verdad que es una victoria importante, que nos permite seguir sumando a tres y seguir pensando qué es el objetivo que nos trazamos. Así que, contento y a seguir trabajando con nosotros. Se damos muchísimos opciones de goles que eso nos deja tranquilos, así que creo que hemos sido amplios dominadores. Pero creo que es que lo más importante es sumar tres puntos, es que creo que no se ha ganado. Hay prendido arriba y hay que seguir trabajando. Hay prendido arriba y hay que seguir trabajando en todo sentido y para dejarse y pensar en la presentación.